Oye, estos son los rompecorazones, la cista, divino y alcángel pa' Remix Prrrrre Seguí ayer y se quedó de ti No sé si fue el dulce luna de su piel Que me cautivó, que me enamoró Y no he podido olvidar Para que mirar su pierna voz Cuando me invito a Dios Yo despido creer Y en el que he hecho yo Para merecer Estar en esta situación Si no es para mí No sé por qué La razón fue que la conocí Si no es para mí No sé por qué Me enamoré Desde que lo vi Desde que la vi Se me quedó grabado un olor y esa sonrisa en medio lado Cuando estábamos bailando Y tu voz cuando me susurró al oído Que te estaban esperando Y te quedé Como una niña ingreída Que no aceptaba tu valida Y me fui Pero por la mente Y la vida Yo despido creer Yo despido creer Dime que he hecho yo Para merecer Estar en esta situación Si no es para mí No sé por qué La razón fue que la conocí Si no es para mí No sé por qué Yo despido creer 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 Un poco disfrutándome el amor, las cosas no pasaron como yo pensaba Pero me gusté, me quedé sin nada, luego aquí no me triunfé Puedes ser el dueño de tu cuerpo Sí No sé, dime qué he hecho yo, para merecer, estar en esta situación Si no es para mí, dime por qué, razón fue que la conocí Si no es para mí, dime por qué, por qué Desde que lo vi, desde que la vi Desde que te vi, me dije a mí mismo que ya la encontré Pero fallé y puedo hacer, si un corazón le pertenece a otro ser Me mancharé, quedaste en mí, como un tatuaje plasmado más que mi alma Que me hace perder la calma, sí No eres para mí porque te conocí ¿Cómo va? Escúchate esto Se en ti estás solito, procúrame, procúrame Quiero estar esperando por el fin de la tuya noche Se en ti estás solito, procúrame, procúrame Que estás esperando por el fin de la tuya noche Hey, estos son los rompecorazones, teoría del amor Una colaboración entre arcángel, la maravilla La mejor voz femenina, la cista y el más que canta, divino Hey, welcome to my school supply, papi Nosotros le suplimos los materiales escolares Noriega Simplemente nosotros tenemos el carbón con el cual escriben sus lápices ¿Quieres un lápiz número dos? Así que nosotros estamos a cargo de esto, ¿ve? This is the remix Walden The beat maker Paloma en vos Quítate que estás bien a lo calidoso Hey Nosotros somos los reyes de la letra, ¿ok? No te confunda con nosotros, simplemente la nueva escuela Walden ¿Qué? Ja, 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 ja